Terenza... parece haber tenido... un incidente. Bien, Bom se unió a nosotros hace dos semanas. Cuéntanos tu historia, Bom. Está bien. Pues a veces, cuando me enfado, yo... pues me da por... explotar. ¿Explotar? Pero, o sea, que te da un arrebato. Pues no. Literalmente exploto, ¿vale? Exploto. Como una bomba. De ahí el nombre.